¿Qué pasó en Cuba con el huracán Iona? Entró todavía relativamente débil, apenas con uno en la escala de Zafir Simpson. Estaba sin energía toda la isla, las miserias de Cuba, sesenta y tantos años después de estar dominada por el comunismo. El señor Ortega, el tirano de Nicaragua, llama a la iglesia la dictadura perfecta. Vaya, vaya, vaya. 12 billones de dólares para Ucrania aprueba el Senado de los Estados Unidos. Resuelto el misterio de la isla de Pascua. Ojalá encontremos un experto que nos cuente la isla de Pascua, allá en las cercanías relativas de Chile. A unas cinco horas en avión de Santiago está la isla de Pascua, con unos secretos insondables que parecen ahora puestos en evidencia. Los aviones cazahuracanes. Esta es una entidad que no conocíamos y que apenas ahora, con los relatos que nos traen sobre los huracanes, los volvemos a tener en cuenta. Unos pilotos valerosísimos que entran en unos aviones especiales al centro del huracán para poder reportar a tierra cómo va el huracán, qué velocidades lleva, qué peligros ofrece. Unos hombres muy valientes que poco se conoce de ellos. El expresidente del Brasil y expresidiario Lula da Silva estuvo 580 días en la cárcel. Ahora apunta como posible presidente del Brasil, derrotando a Bolsonaro. Nos sabremos este fin de semana, queridos amigos. Rusia oficializa cuatro regiones de Ucrania diciendo que son que le pertenecen. Y obviamente hizo unas elecciones a su manera. Y todos en la región votaron por Rusia. ¿Qué va a pasar ahora? Ucrania lo aceptará. Ucrania atacará esas regiones. Rusia amenaza con bombas atómicas. Las hará estallar. El fin de la humanidad. Tranquilamente. Eso es lo que puede llegar. Los rusos que huyen de Ucrania dicen que lo peor está por venir. Y los rusos que huyen de Rusia. Huyéndole a la tiranía de Vladimir Putin. Los tiranos en el mundo. En Irán las protestas de la gente por primera vez en tanto tiempo. Porque mataron a una mujer porque tenía mal puesto el velo en la cabeza. Van de más de 60 muertos en Irán. En Rusia la gente también quiere protestar. A costo de muchas cosas. Inclusive a costo de sus vidas. Hallazgos inesperados. Se han encontrado muchas cosas. E inclusive con estas sequías han aparecido cosas que nadie estaba buscando. Buques, inclusive de la segunda guerra mundial. Hoyas, whisky, nanotecnología, caja fuerte, un Ferrari, monedas de oro, un teatro subterráneo, aviones de la segunda guerra, 2239 monedas de oro, etc. Los secretos que guarda el mundo. Qatar no exigirá vacunación para el mundial. Los que piensan ir al mundial de fútbol podrán hacerlo sin vacuna. No se las van a exigir. Pero no lo hagan. Tengan cuidado. El coronavirus como pandemia pudo terminar. El coronavirus sigue existiendo. Hay que tener cuidado. Hay que estar bien vacunado.